Mujer virtuosa, mujer divina Es la mujer que teme a Jehová Que cada día tiene su deleite Orar por toda esta humanidad Tú como Ana a Dios puedes orar Como Rebeca, humilde en su vivir Y como Débora lanzarse a la batalla Y como Esther, ser fiel hasta morir Mujer, siembra la tierra Del fruto de tus entrañas Pon en alto tu bandera Y ensancha el sitio de tu cabaña Y recompensa tendrás allá en los cielos La vida eterna que Cristo nos prepara Y recompensa tendrás allá en los cielos La vida eterna que Cristo nos prepara Tú como Ana a Dios puedes orar Como Rebeca, humilde en su vivir Y como Débora lanzarse a la batalla Y como Esther, ser fiel hasta morir Mujer, siembra la tierra Del fruto de tus entrañas Pon en alto tu bandera Y ensancha el sitio de tu cabaña Y recompensa tendrás allá en los cielos La vida eterna que Cristo nos prepara Y recompensa tendrás allá en los cielos La vida eterna que Cristo nos prepara 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 La vida eterna que Cristo nos prepara